El primer libro de Samuel, capítulo 31, nos dice la escritura. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betsan. Mas oyéndolos de Jabes de Calahad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsan, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron siete días. Ya estuvimos viendo que aunque el profeta Samuel amonestó fielmente y continuamente al rey Saúl, y Dios le dio a este hombre tiempo para que se arrepintiera de sus pecados, y para que no tomara decisiones incorrectas y no actuara como un impío, todo fue en vano. La vida de Saúl es la vida de un impío, continuamente. Saúl fue un hombre determinado a hacer las cosas según su propia voluntad. Nunca le vemos someterse a la voluntad de Dios. Esto nos muestra que aunque formaba parte del pueblo de Israel, nunca formó parte del Israel espiritual, jamás. En nuestro último sermón vimos cinco aspectos que nos ubicaban en el contexto de aquella trágica batalla, que es la última a la que asiste Saúl, donde sobresale el hecho de que juntamente a la desobediencia patológica de Saúl, se unía también la lealtad y lógica de sus hombres, lo cual les llevó a todos a la muerte en una batalla contra sus enemigos. Todo también sumado por el hecho de que sus hombres jamás le llamaron la atención a Saúl respecto a sus decisiones y lo que estaba llevando a cabo. Simplemente como era el rey, fueron fieles al rey, pero fueron infieles a Dios. Hoy ocurre esto mismo en cuanto a la iglesia. Vemos a muchas personas que son fieles a iglesias infieles, donde todos acabarán en el infierno si no se arrepienten. Si no se arrepienten de estar andando en contra de lo que Dios claramente ha dejado por escrito en su palabra, como estos hombres no se enfrentaron a Saúl para corregir su camino, se convirtieron en cómplices del rey, culpables juntamente con él. Esto provocó la ira de Dios y aquí vemos en esta batalla el justo juicio de Dios sobre un pueblo desobediente. Por lo tanto, una vez más se nos recuerda cómo el pecado tiene consecuencias. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Esto le debe llevar a muchos a meditar sobre su conducta cuando saben que sus maestros son falsos, cuando saben que están en iglesias falsas, cuando aquello no tiene coordinación ni coherencia ni sentido lógico y no toman ninguna medida para cambiar esa situación. Al igual que estos hombres de Saúl son fieles a personas infieles. Pero una posición semejante trae juicios severísimos de Dios. Esto es lo que ocurrió en Israel. Por su alejamiento de Dios. Por olvidar lo que Dios en su palabra y a través de sus ministros les estaba diciendo. Por permanecer leales a un infiel. Las consecuencias recayeron sobre los propios hijos de Saúl, sobre sus hombres, que todos murieron en la batalla, con otros alcances mucho más importantes que tuvieron que ver con el testimonio de Israel y la honra del nombre de Dios, que es lo que ahora mismo vamos a estudiar. Tenemos algunos puntos que vamos a destacar. El primero es que Dios ejecuta sus juicios. Sí o sí. Una conducta impía provoca consecuencias desastrosas. Así encontramos a Saúl suicidándose antes de caer en las manos de sus enemigos. Encontramos a sus hijos muertos en batalla. Y encontramos a sus hombres muertos también en la batalla. A lo que le sumamos el hecho de que Israel queda derrotado. Cuando los filisteos llegan a la zona, al monte Gilboa, donde se encuentra Saúl, lo identifican rápidamente. También les recordaría, porque nos lo dijo el capítulo anterior, las canciones de las mujeres en Israel. Saúl mató a sus miles. Sabían quién era Saúl. Aunque David mató a sus diez miles, Saúl también mató a muchos de ellos. Así que llega el momento, llega el momento de hacer escarnio y de recuperar la deshonra que tuvieron en su anterior batalla, donde David se enfrentó, hacía años ya, pero se enfrentó a Goliat, su gran guerrero, y lo venció. Y luego, para más deshonra, para el pueblo filisteo, David le cortó la cabeza a Goliat. Ahora las cosas han cambiado. Tal y como hizo David con Goliat, es lo que ellos hacen con el rey. Lo decapitan. Esto era una humillación en toda regla. Era un acto de vergüenza el traer de esta manera, el tratar de esta manera, a los muertos, sobre todo a los que estaban en una posición como la de Saúl, que era el rey. Pero van más allá. Le despojaron de su armadura y la llevaron como un trofeo al templo de su dios. Y colgaron su cuerpo, junto con el de sus tres hijos, en el muro de Betsán. Desde luego, los filisteos no sabían que este rey era un impío, pero tampoco les importaba. Lo que sí les importaba era deshonrar, ultrajar y profanar todo cuanto fuera necesario para exponer de forma humillante al dios de Israel. Este es el dios de Israel. Nosotros somos incircuncisos, dirían los filisteos. Esas son las palabras que David usó cuando se enfrentó a Goliat, el incircunciso. Esta gente era muy religiosa. Por lo tanto, aquí no solamente se trataba de que ellos vencían, sino que también vencían sus dioses. Todo esto está entrelazado en la historia. La idea, por tanto, que se transmite es que el dios de Israel ha sido vencido. Repito, poco le importaba a los filisteos si Saúl era un impío o no. El asunto es que Saúl era el rey de Israel y, por lo tanto, profanan su cuerpo, le cortan la cabeza y llevan la armadura al templo de su dios. Esto es también lo que hacen, por ejemplo, los deportistas en nuestros días. Ganan una copa y van a la virgencita tal a ofrecerle el trofeo. Lo que están haciendo es idolatría absoluta y un desprecio al dios vivo y verdadero impresionante. Pero eso es lo que hacen en nuestros días. Exactamente lo que estaban haciendo los filisteos, aunque ellos lo hacían con mayor conciencia porque sabían perfectamente que estaban ante un dios falso y estaban idolatrándolo. De manera que podemos ver cómo aquellos que están entre el pueblo de Dios, como era Saúl entre los israelitas, pueden participar activamente para deshonrar a Cristo con sus hechos que están siendo analizados por los que no son creyentes. El testimonio siempre queda en evidencia y el nombre de Cristo es el que siempre recibe la mofa. ¿Cuál es la diferencia de identidad que podríamos establecer entre el Israel de aquella época con respecto a sus vecinos? ¿Qué cosas les diferenciaban? ¿Cuáles eran sus señales de identidad como pueblo de Dios? Pues exactamente ninguna. Hacían exactamente lo que hacían los pueblos vecinos, pidieron un rey como tenían los pueblos vecinos y su forma de vida era como la de los pueblos vecinos. ¿Cuáles eran sus señales de identidad? Ninguna. Esto nos lleva también a pensar sobre la situación en la que hoy se mueve la supuesta y mal llamada iglesia, que no muestra ningún signo distintivo real de lo que es un cristiano. ¿Cuáles son los signos distintivos? Es lo que tú piensas respecto a lo que Dios es como creador, como legislador, como redentor. Es lo que tú piensas respecto a lo que es la Biblia como la que tiene toda la autoridad y la que marca la autoridad en tu vida, en la iglesia y en los pueblos. El asunto es que si tú te acercas a uno de estos cultos, de estas mal llamadas iglesias, no puedes ni por mucha imaginación que le vuelques, entender que allí se esté adorando al Dios vivo y verdadero, al Señor y Creador de los cielos y de la tierra. No lo puedes entender debido al jolgorio que hay. Aquello es una fiesta pagana. Recordaréis que cuando Nabucodonosor mandó levantar su estatua de 30 metros de altura, dijo que se tocasen zambombas, flautas, todo tipo de instrumentos musicales y llevar gran alborazo. Estaban adorando a un ídolo. Necesitaban todo tipo de instrumentos musicales para ese propósito. Cuando tú esto lo metes en la iglesia, mal llamada iglesia, estás haciendo exactamente lo mismo que la adoración profana que se hacía en tiempos paganos. Por lo tanto, estas son las de hoy que son llamadas iglesias, donde se meten todo tipo de instrumentos musicales y mucho ruido, supuestamente, para adorar a Dios. Pero esa es la adoración de los dioses falsos. Dios es honrado en espíritu y en verdad, con solemnidad y reverencia. Y todo lo que sale fuera de aquí no es lo que está en la Escritura. Pero es lo que encontramos en la mayoría de las iglesias. Allí se va para adorarse a uno mismo. Aquello es una sesión de psicoterapia. Es una reunión para el esperpento y la diversión. Especialmente preparada para alimentar el ego, la emoción y, por supuesto, la vanidad. Israel quería ser como las naciones vecinas. La iglesia también quiere ser como su entorno. La única diferencia es que muchos dicen que son cristianos. Pero, salvo eso, el decirlo, los hechos muestran otra cosa completamente distinta, que es el caso que tenemos con Saúl. Este tipo de mal llamadas iglesias no pueden tener ninguna luz porque han dejado de ser un referente. Si piensan igual que el resto del mundo respecto a Dios como creador, también se admite, como decíamos en el sermón anterior, que venimos del mono, que esto, lo de los seis días, fueron seis épocas que pudieron ser millones de años, que todo es evolutivo, pues no encontramos ninguna diferencia entre lo que piensa el mundo y lo que debe pensar alguien que conoce las Escrituras. El asunto es que tienen nombre de que viven, pero están muertas. ¿Por qué sabemos que están muertas? No solamente porque la palabra de Dios no es el lugar central, ni ocupa el lugar central de... como el que tiene toda la autoridad para enseñar al pueblo de Dios, sino también por la multitud de actividades que tienen. Todos son actividades. Todos son actividades. Es para lo único que les sirve a muchas personas al tener este tipo de iglesias, estar entretenidos mientras que dejan de hacer lo que deben de hacer. Ahora, entretenimiento, tienes multitud de actividades para hacer todo lo que se te ocurra. Y esta era también la situación del pueblo de Israel de la época en la que ahora nos toca estudiar. Un Israel apóstata. Ante esta situación, Dios no tiene ningún miramiento para traer un juicio sobre ellos. Por esta razón, y sin ninguna duda, los enemigos filisteos despojan, deshonran y humillan a Israel. Aunque sea un Israel ya impío. Pero lo que hay detrás de los enemigos filisteos es una determinación para deshonrar y para humillar al Dios de aquellos individuos que dicen ser israelitas. Su propósito era humillar al Dios de Israel. Así que nos debemos preguntar, si hoy comparamos a la iglesia con el pueblo de Israel de la antigüedad, ¿qué enemigo puede llegar a provocar un estado tan putrefacto como el que tenía Israel en aquel tiempo? ¿Qué enemigo puede provocar ese estado en la iglesia? ¿Quién puede matar el testimonio de la iglesia? ¿Quién lo puede matar? ¿Quién puede dejar como si fuera un cadáver entre los hombres e inútil para el reino de Cristo y del Evangelio a la iglesia? ¿Quién lo puede hacer? Ahí vemos el verdadero testimonio que dejó Saúl durante toda su vida y en su muerte. Incluso en su muerte, este mal testimonio. Él era el máximo dirigente de Israel. Él debería liderar a sus hombres en la batalla. Y él se suicida. Ni siquiera quiere enfrentarse al enemigo. No hemos visto tampoco que Saúl se ponga en las manos de los profetas o del sacerdote antes de iniciar la batalla. ¿Para qué? Por lo tanto, en esta escena donde le vemos con la cabeza cortada y su cuerpo expuesto, colgando de una muralla, lo que aparece ante nosotros es que se está poniendo de manifiesto la derrota humillante de Israel y la derrota del Dios de Israel. Esto es lo que se está poniendo de manifiesto. Esto es lo que se está presentando al mundo. Y por eso los filisteos proclaman por todas sus ciudades la deshonra y la humillación hacia Israel y hacia su Dios. Y esto es exactamente lo que también ocurre en la iglesia. ¿Quién puede provocar este estado de humillación y de vergüenza en la iglesia? Las tribulaciones por las que cada uno de nosotros pasamos. La presión social, las persecuciones. ¿Pueden provocar esto en la iglesia? Pues no. Es algo mucho más mortífero y enormemente sutil. Y es que la iglesia, respecto a la sociedad en la que vive, no se diferencia de nada. Ha adaptado su corriente de pensamiento y su ideología sectaria a lo que piensa el mundo en todas las áreas de la vida. Es decir, la iglesia piensa lo que piensa el mundo. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Dios hizo algo para crear el mundo y luego lo dejó que seguirá funcionando para llegar a donde estamos. Pero no cree lo que dicen las Escrituras. Cree en lo que el mundo más o menos cree, pero no cree lo que dicen las Escrituras. Por eso vamos a ver en segundo lugar cómo Dios aborrece la infidelidad. Lo que puede destruir la verdadera esencia y propósito en la iglesia, lo que puede destruir el referente que supone la iglesia, lo que puede destruir la disciplina que también debe aplicar la iglesia, es la falta de integridad respecto a la verdad. Es la falta de sometimiento a la palabra de Dios. Y es la falta de sujeción a la autoridad que tiene Cristo quien nos habla a través de las Escrituras. Quita todo esto y tienes una iglesia falsa. La iglesia de hoy es tan infiel como lo fue Saúl para el reino de Israel. Este hombre siguió sus propios deseos. Este hombre actuó según su propia voluntad. Este hombre desestimó lo que Dios le estaba diciendo. Este hombre desestimó los medios de gracia que Dios puso a su disposición. Desestimó los mensajeros. Desestimó el mensaje. Por lo tanto, todo esto fue tenido muy en cuenta por Dios quien castigó severísimamente su conducta y la conducta de aquellos que le sirvieron con fidelidad. Ninguno de ellos le dijo como Samuel lo que estaba haciendo. Y todos ellos en esta guerra murieron. Así que la infidelidad de Saúl tuvo consecuencias para su propio pueblo, para su propia familia y para él mismo. Sus tres hijos murieron en la batalla. Sus tres hijos fueron expuestos colgados para escarnio público y para deshonra. Esta era la clase dirigente de Israel. Aquí los vemos a todos ellos expuestos a la mofa y a la vergüenza de sus enemigos quienes gritan su victoria, quienes proclaman su victoria, quienes anuncian su victoria a los cuatro confines de su reino. Ellos están exponiendo el trofeo de haber vencido al Dios de Israel. Ahí están. Saúl decapitado. Su armamento en el templo de su Dios. Sus cuerpos colgados. El asunto es que Saúl y sus hombres no han llegado aquí por casualidad. No ha sido un asunto de la providencia que han estado en una guerra y han perdido. Esto no es un asunto que la providencia ha guiado para que esto ocurra. Esto ha ocurrido por el pecado de estos hombres. Por el pecado de estos hombres. Y esta es la consecuencia final de una vida sin Dios. Una vida sin temor de Dios. Una vida sin obediencia a Dios. Una vida sin el uso de los medios de gracia. Una vida vivida para sí mismos. Porque el gran problema es que una gran parte de Israel compartía la mente de su rey. ¿Para qué vamos a hacer caso a lo que Dios dice en su palabra? Si tenemos otras muchas cosas que hacer y más divertidas sobre todo. Eran apóstatas como su rey y no había temor de Dios en su corazón en absoluto. Cuando Dios no está en su lugar hay otra cosa que lo ocupa. Y esta es una historia que nos suena muy familiar. ¿Recordáis a quién adoró el pueblo de Israel nada más salir de Egipto después de ver las grandes obras de Dios? Diez milagros que Dios llevó a cabo para sacar a Israel de Egipto. Diez plagas que arrasaron el país. Ellos fueron testigos directos de todo lo que Dios hizo. De su poder, de su gloria, de su gracia. Dios les sacó de Egipto y les hizo cruzar por el mar en seco. Y encima aniquiló a los enemigos que les perseguían, a los egipcios. Y a pesar de todo esto ¿cuál es la conducta del pueblo de Israel cuando Moisés se va al monte sin ahí a recoger las tablas de la ley? ¿Qué hace el pueblo de Israel después de haber visto estas grandes hazañas de Dios? Fijaos lo que nos dice Éxodo 32 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte tarda mucho tiempo se acercaron a Arón se acercaron a Arón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros acaban de salir de Egipto porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido al final Dios no le sacó le sacó Moisés y Arón les dijo mente de verdad brillante apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Arón esta costumbre pagana llega hasta nuestros días todas las mujeres se ponen zarcillos en las orejas piensan que esto es social esto es un paganismo brutal pero bueno eso es para otro ser él tomó de las manos de ellos los zarcillos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto anda y viendo esto Arón que todo el mundo estaba tan contento edificó un altar delante del becerro y pregonó a Arón y dijo mañana será fiesta para Jehová ¿cómo que mañana será fiesta para Jehová? si se acaban de hacer un becerro el asunto es que ellos identificaron al becerro con Jehová todo arreglado sincretismo eso es como se llama sincretismo ellos asumieron que el becerro era Jehová el texto es bastante sorprendente ¿cómo puede ser fiesta para Jehová la adoración a una imagen tallada con forma de becerro? pues sí para ellos el becerro que en Egipto era el dios Apis no el del foie gras era el dios Apis manifestaba a Jehová es decir el mismo becerro que en Egipto adoraban los egipcios ellos lo hicieron y este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto este es nuestro dios exactamente esto es lo que ocurre hoy en las iglesias los llamados cristianos identifican su adoración falsa profana y perversa con la que se reclaman las escrituras le ponen el mismo nombre y todos están contentos estamos adorando a dios fiesta jolgorio instrumentos musicales de todo tipo la predicación ¿para qué vamos a predicar que es tan aburrido? fijaos los niños se duermen los mayores como ya han pasado una noche también a no ser que tengamos insomnio y entonces digamos por favor hoy predica un sermón más largo porque tenemos insomnio y así podemos dormir un poco en la iglesia pero si no es por esto el sermón cuanto más breve mejor conocí a una iglesia que tuvo una reunión de iglesia para decidir si el sermón debía durar 20 minutos o 15 cuando están más que claro o sea que no hagan sermón nos ponemos a cantar a disfrutar a traer los niños panderetas las jovencitas vienen con vestidos regionales y los padres con las cámaras estamos filmando lo grandes que son nuestros hijos para ponerlos en grandes fotos en nuestra casa y ya está y lo pasamos todos genial luego si hay cacahuetes chicles y palomitas fijaos que bien y luego una película de cómo lo pasamos el domingo pasado ¿qué más? podemos pedir y lo contento que vamos a salir todos lo que pasa es que cuando esto se repita vamos a estar más que contentos cuando entremos al infierno ahí sí que vamos a tener diversión pero esto es lo que piensa la gente eso es una adoración falsa llevada a cabo por falsos cristianos y todo es tan falso como el becerro y los falsos adoradores del desierto pero la gente se divierte así que tenemos que buscar que queremos que la gente se divierta o enseñar la palabra como decía Spurgeon alimentamos a las ovejas o entretenemos a las cabras estas son las dos opciones que tenemos como iglesia cuando no hay temor de Dios y cuando la predicación deja de afectar al corazón y a la conciencia todo esto que estamos exponiendo resulta muy atractivo para los deseos carnales pero es veneno mortal porque mata la adoración mata la predicación mata la disciplina de la iglesia y la deja como un cadáver expuesto al escarnio público porque si yo entro dentro de unas de estas mal llamadas iglesias lo que salgo de allí es completamente despavorido porque no puedo entender que en una mente racional se hagan tantas cosas irracionales o sea no quiero tener a ninguno de ellos como amigo por supuesto no quiero hacer negocios porque sé que me van a engañar están engañando a Dios en los negocios imagínate lo que puede pasar dejan a la iglesia tenemos que transmitir lo que somos como iglesia pero este tipo de iglesias dejan a la iglesia expuesta como un cadáver como quedó Saúl quien como rey de Israel debía haber sido un hombre temeroso de Dios pero cuya vida y cuya muerte fue una deshonra continuamente una deshonra continuamente como aquellos que le siguieron no se sometieron a Dios sino a la oportunidad del momento y a la aparente gloria que le estaba el rey porque eran de su círculo más cercano y quien no quiera estar cerca de un círculo cercano de gente importante siguieron el deseo de su corazón y acabaron ellos también donde nunca imaginaron vencidos delante de los filisteos murieron en la batalla y su principal líder como hemos visto fue decapitado y todos ellos junto Saúl junto con sus hijos colgados por sus enemigos para Escernio mofa y vergüenza lo cual era una deshonra para la nación de Israel y para el Dios de Israel aquí están tus líderes en tercer lugar debemos recordar que Dios demanda lealtad lealtad a él al igual que hicieron los filisteos con el cadáver del rey y el de sus hijos exponiendo sus cuerpos colgados en el muro de su ciudad y llevando la armadura al templo de su Dios así también el mundo se regocija viendo el cadáver de la iglesia es que tú ves unas cestas iglesias y te entra la risa pero que no puedes entender cómo pueden ser tan ignorantes no lo puedes entender y que allí se adore al Dios vivo esto es una profanación es una vergüenza al igual que hicieron los filisteos al mundo de hoy le interesa tener ese cadáver expuesto para que todos lo vean es decir quién quiere a un Dios como el que se predica en esas iglesias quién quiere un Dios así quién quiere unirse a un grupo de semejantes insensatos quién quiere unirse a ese tipo de personas pero a la gente de fuera no les importa tanto que sea el cadáver de una iglesia impía porque impío también era el rey Saúl lo que les interesa es el escarnio a Cristo y el desprecio a su palabra luego vete a predicar con coherencia con lógica bíblica la enseñanza de las escrituras respecto a lo que tenemos que defender en nuestra posición como cristianos y te van a hacer mucho caso porque no hay argumentos lógicos desde lo que esas iglesias se exponen una iglesia que sirva a Dios en una adoración espiritual y se rija bajo la disciplina de la palabra de Cristo es muy incómoda muy incómoda muy incómoda para la gente que asiste a los cultos porque eso no es atractivo para la carne nada a la gente no les gusta las predicaciones rigurosas y precisas que apelan a la conciencia y al corazón de los oyentes la gente quiere otro tipo de actividades quieren ser iguales la gente del mundo fijaos como se lo pasan cuando se reúnen ellos de la misma manera que Israel quería tener también su propio rey como las naciones vecinas la gente quiere ponerse el título de cristiano pero vivir como no cristiano las iglesias de hoy que son tan impías en su mayor parte como Saúl quieren maquillar al muerto para que parezca que está vivo y para eso hacen multitud de actividades estamos vivas somos iglesias vivas fíjate tenemos chocolate a las 8 para los niños a las 10 churros con mantequilla para los mayores a las 12 tenemos bollicaos a la 1 café con leche luego nos vamos todos al parque a disfrutar de todo el día en el parque jugando 3 partidos seguidos los mayores contra los pequeños los maridos contra las mujeres y luego cuando termina el día nos damos una gran cena con espaguetis salteados de gambas que día más espectacular hemos pasado la iglesia juntos un día genial fantástico para ello pervierten y tuercen la escritura a fin de quitarle lo que no les gusta o está en contra de lo que dicta la moda de hoy rebajan la predicación o la anulan con lo cual el poder de Dios se elimina porque Dios habla a través del mensaje de su palabra predicado con rigor y con precisión ese es el mensaje que coge el espíritu y lo aplica al corazón pero si no hay predicación de la palabra si somos edificados por la palabra cuando la toma el espíritu pero el espíritu no actúa sin la palabra con lo cual quita la predicación y tienes una iglesia muerta quita una predicación de verdad y tienes una iglesia muerta puedes predicar de todo lo que hemos hecho durante la semana como hacen muchos se suben al púlpito para hablar de lo bien que he leído la semana todo lo que he tenido que trabajar de mis viajes que hice a Uganda al Congo de lo que hablé con Ondongo tres horas hablando de todo esto ya está ya no podemos ir a casa pero eso no es predicación eso es que te cuento mi vida pero aquí el predicador que se sube tiene que hablar la palabra no tiene que hablar sus experiencias tiene que hablar la palabra así que tenemos que recordar que una iglesia muerta no es una iglesia sin actividades una iglesia muerta y pensamos todos aburridos allí eso no es una iglesia muerta una iglesia muerta tiene un montón de actividades nadie se aburre nadie se duerme en las nuestras a veces la gente se duerme pero en una de esas nadie se duerme bueno con la actividad que hay quien se va a dormir una iglesia muerta es aquella que no vive bajo el temor de Dios ellos dicen que sí pero les pasa igual que los israelitas cuando adoraban al becerro de oro aquí tenéis a Jehová mañana fiesta solemne para Jehová sí 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 pero si tenéis un becerro de oro pues sí y esto es lo que hacen hoy las iglesias una iglesia muerta es aquella que no vive bajo el temor de Dios tal y como él se expresa en su palabra no vive por el poder del Espíritu Santo para tratar sus pecados tienen al Espíritu Santo para hacer no sé qué cosas le evitan se tiran de cabeza no se hacen daño pero para tratar sus pecados para eso el Espíritu Santo no les vale el Espíritu Santo que es el que convence de pecado de justicia y de juicio eso no le afecta a ellos el Espíritu Santo está para otras cosas pero es que la Biblia enseña que el Espíritu Santo convence de pecado no te digo nada menos a ellos que ya como se arrepintieron hace 300 años ya no se tienen que arrepentir de nada más una iglesia muerta es aquella que no rinde culto a Dios de forma racional es que todo es fantástico pero de racional no hay nada es todo ¡fuah! emocional una iglesia muerta es la que no rinde a Cristo el culto solemne irreverente que las tres personas de la Trinidad han establecido no en vez de solemnidad irreverencia pero no dice la Biblia que hay que tocar con tambores y flautas y todo eso fijaos el Salmo 150 lo que dice y claro como tienen un enredo monumental en la mente respecto a lo que se hacía en el templo frente a lo que se hacía en Israel como nación pues al final no se aclaran por donde están y así están una iglesia muerta normalmente es muy numerosa fijaos si son muertos los que van a ver el fútbol y hay 80.000 85.000 100.000 pero eso no quiere decir que estén vivos espiritualmente están más muertos que Saúl una iglesia muerta es muy numerosa normalmente que vive por y para sus deseos y emociones por eso todo el mundo va porque es gratificante para la carne su única meta es hacer lo que en general le gusta más a la gente que todos salgan gratificados emocionalmente a la vez que nos cuentan la gran influencia social que están teniendo de acuerdo a la moda de nuestros días que es hemos enviado 300 kilos de arroz a Uganda vamos a poner ahora atrás un mercadillo para que todos puedan comprar lo que nos sobra cada uno luego vamos a darle de comer a los pobres y se enredan en todo este tipo de asuntos una iglesia muerta lleva a cabo multitud de actividades en diversos ministerios que le llaman ministerios solamente hay un ministerio que es la predicación de la palabra pero ya puestos a inventar ministerios ministerio de hacienda podemos meter lo que queramos están involucrados en muchos ministerios el pastor de la música claro es que como la biblia enseña en segunda de timoteo capítulo 28 hay un pastor para la música también podemos invitar en conferencias hoy que es el día del señor y que estamos todos aquí a los alcohólicos anónimos porque como aquí somos todos borrachos vamos a ver qué nos dice el alcohólico anónimo que nos cuente su experiencia así que quitamos el día de adoración a Dios quitamos la predicación de su palabra que nos debe instruir en toda verdad y afirmarnos en nuestras convicciones como creyentes y que nos venga un alcohólico anónimo a contarnos como antes era borracho y ya ha dejado de serlo pero lo ha dejado de ser porque ya no bebe no por ninguna otra causa también podemos estar hoy entretenidos y esto es lo tomé de un conocido que estaba de pastor en una iglesia que hizo el día de la paella para dar de comer al barrio efectivamente el día del señor es el día más indicado para hacer una gran paella y que todo el barrio coma así fijaos cuál es el impacto que la iglesia tiene otra iglesia cercana también en kilómetros no en espíritu declaró el día del señor como día del jamón y allí todo es un jamón a la entrada de la iglesia para que todos viésemos las grandes cosas que se pueden hacer el domingo es decir la iglesia muerta está integrada en todo tipo de eventos organiza actos sociales lo que no hace es predicar el evangelio para llamar al arrepentimiento a los creyentes y edificarles en la fe ni para llamar al arrepentimiento a los impíos no se dedica solamente a multitud de actividades sociales yo me pregunto si en tu trabajo o si estás estudiando en tus estudios cuando van los alumnos a clase ya en grado universitario vas a estudiar no sé algo complicado ingeniería y entonces te encuentras al maestro tocando la guitarrita vamos a estudiar ingeniería y el maestro se pone una peluca toca la guitarrita y salen dos alumnas haciendo con pompones a moverse así te va contando sus historias sus experiencias lo que le pasó estas vacaciones y todo esto cuando tú termines los cuatro años de estudios o cinco teniendo este tipo de enseñanza vete a una empresa a ver cuál te contrata ¿qué empresa te contrata? yo soy ingeniero tengo doble titulación sí, sí vamos a hacer una prueba y tú os hagas tu guitarra claro pero claro allí es que son ingenieros y cuando te vean con la guitarra te van a decir vale, majete en el desempleo vas a estar creo que toda tu vida pero bueno es lo que has escogido pues esto pasa con las vasas iglesias o sea se lo pasan súper entretenido pero luego a la hora de ponerse a aplicar la escritura a su vida y en todas las grandes decisiones que tenemos que tomar en el mundo que necesitamos tener una mente formada en las escrituras y tener la mente de Cristo ¿cómo se llevan las decisiones? Saúl hizo todo lo que tenía que hacer para deshonrar a Dios todo no le quedó nada en su vida fue una deshonra continua y un mal testimonio continuo y en su muerte lo ratificó suicidio eso es exactamente lo que hace una iglesia que está muerta no se ciña el espíritu de las escrituras sino que vive para dar rienda suelta a sus deseos lo que a mí me apetece lo que me gusta lo que me interesa pero no en obediencia a la verdad de ahí que el Señor diga obediencia quiero y no sacrificio obediencia mira lo que Dios dice en su palabra estudia su palabra con rigor sométete a su palabra no a lo que la moda del mundo del momento en el que nos ha tocado vivir nos dice sino sométete a su palabra un autor del siglo XIX James Ramsey apuntaba algunos síntomas de cómo la muerte entra en la iglesia esto fue en el siglo XIX si llega a vivir hoy se hubiera muerto de inmediato él dice siglo XIX los síntomas de cómo la muerte entra en la iglesia desplazando la verdadera adoración espiritual y la disciplina de sujeción a Cristo en la iglesia y vistiendo sus ordenanzas y adoración en todos sus cultos con atracciones externas con pompa y formas de impresionar a los sentidos introduciendo música atractiva mostrando habilidades artísticas gratificando los ojos y la imaginación procurando afectar la naturaleza emocional del hombre increíble clavado este es el principio de la decadencia total es el principio de la apostasía cuando esto se lleva a cabo que es algo que le gusta la carne pero no es lo que Dios nos muestra en su palabra es cuando se puede acabar como acabó Israel siendo vencidos en la batalla ultrajados escarnecidos y deshonrados muy bien por Israel de manera que los hombres valientes que quedaban en otras regiones para traer la honra a pesar de que su rey era un impío y a pesar de que sus hijos no le dijeron nada a su padre sobre la situación y a pesar de que tuvo hombres fieles que también murieron en la batalla hombres valientes que quedaban en otras regiones de Israel vinieron de noche y poco antes del amanecer a riesgo de sus propias vidas descolgaron los cadáveres y se los llevaron fuera del territorio enemigo para que no fuesen deshonrados más y fuesen expuestos a la vergüenza pública y aquí podemos ver es una nota de alivio que nos queda como a pesar de la impiedad de aquel que ostentaba el oficio real que era Saúl hubo hombres valientes que le trataron como su oficio merecía como rey que era a pesar de su conducta infiel a pesar de la humillación que trajo sobre Israel expusieron sus vidas para limpiar la deshonra de su pueblo y para limpiar el nombre de su Dios expusieron sus vidas fueron fieles a principios no a los hombres sino a principios esto nos debe llevar a meditar en cuarto lugar sobre como Dios nos enseña lo que es la fidelidad dice el libro de lamentaciones en el capítulo 3 versículo 23 refiriéndose a Dios grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad ¿qué queremos decir cuando decimos que Dios es fiel? lo que queremos decir es que él siempre cumple sus promesas de acuerdo a su ley él siempre cumple sus promesas está comprometido con lo que ha dicho y sin duda lo ejecutará en hebreos capítulo 3 leemos por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad a Jesús al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe el cual fue fiel al que le designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios aquí tenemos un ejemplo el de Cristo donde vemos su fidelidad al Padre para llevar a cabo su misión en este mundo cumplió aquello que se esperaba de él cumplió con fidelidad el mandato de su Padre y nos pone también el ejemplo de Moisés como cumplió su deber en medio del pueblo de Israel que era para haber salido corriendo y lo que tuvo que soportar este hombre en obediencia a Dios esto es lo que se debería haber esperado de Saúl que fuera fiel para con Dios cumpliendo con lealtad su oficio de rey de Israel pero no hizo nada de todo esto por lo cual se manifiesta su infidelidad y por lo tanto es evidente que el juicio de Dios tenía que caer sobre él y sobre todos aquellos que le apoyaron de manera que ser fiel es cumplir con nuestros compromisos y obligaciones legales es llevar a cabo aquello que se espera razonablemente de nosotros es mantener un espíritu coherente con los compromisos que hemos adquirido por esta razón lo primero que se demanda en las escrituras es que seamos fieles para con Dios es que seamos fieles para con Dios porque cuando Dios obra en un pecador una de las cosas que produce es una disposición a la fidelidad nos da argumentos de por qué tenemos que serle fieles nos da argumentos y el mayor argumento que tenemos es Cristo como Cristo fue enviado a este mundo a morir por ti a cambio ¿cómo respondes? a cambio de su fidelidad cumpliendo sus promesas enviando a Cristo a morir por ti ¿tú cómo respondes? es algo que cada uno nos debemos preguntar ¿soy fiel a Dios? ¿estoy dispuesto a hacer su voluntad? ¿eres fiel a Dios a pesar de las circunstancias o dependiendo de las circunstancias? ¿es a pesar de las circunstancias o dependiendo si me interesa o no? fijaos que el Señor dice no penséis que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada entonces esto nos va a crear conflictos cuando nosotros defendamos la fe los conflictos están en tus estudios defende tu fe sé coherente e íntegro y verás la que te espera en tu trabajo sé coherente e íntegro verás la que te espera en tu familia todos nosotros tenemos familia no creyente sé coherente e íntegro di que el día del Señor es el día del Señor y por lo tanto tu prioridad es el día del Señor y después de 500 años todavía le tienes que repetir a la familia que es el día del Señor que no se lo han aprendido todavía no lo saben el Señor no está claramente nos da claramente a entender que serle fiel a veces nos va a costar mucho todavía vivimos en paz en los últimos 15 años lo que la gente pensaba hace 15 años respecto a lo que se piensa ahora no tiene nada que ver veremos lo que pasa dentro de 15 años pero no os sorprenda si no podemos predicar en un lugar como este no os sorprenda porque según la corriente de moda de hoy y el progresismo de hoy lo que nosotros hacemos es adoctrinamiento moral y esto estará prohibido por supuesto porque va en contra de todo lo que es el sistema en el que estamos envueltos la mente de este mundo esto va en contra por lo tanto hay que prepararse para lo que nos puede venir que no va a ser nada fácil y nos va a venir porque esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia y nos va a venir entonces tenemos que prepararnos para lo que nos puede venir así que en muchos casos la fidelidad nos va a llevar a situaciones críticas en el contexto donde nos movemos esto es lo que también le ha ocurrido a David en el contexto donde se ha movido le ha llevado a situaciones críticas de manera que tenemos que pensar y preguntarnos si estamos dispuestos a ser fieles a Cristo a pesar del precio que tengamos que pagar es decir tú por ser cristiano puedes perder tu trabajo puedes decir nadie sabe que soy cristiano te aseguro que el gobierno sí lo sabe perfectamente primero por la declaración de la renta que te tiene fichado si has declarado alguna vez que das tus ofrendas y después porque nadie es tonto solamente tienen que investigar un poco en tu facebook y tienen toda tu vida aunque no declares hacienda ¿estás dispuesto a ser fiel a Cristo a pesar del precio que tengas que pagar? vamos a rebajar mucho el precio si lo pasamos a nuestras situaciones actuales debemos considerar que a veces nuestra fidelidad por ejemplo al día del Señor nos puede costar un buen trabajo pero tenemos que valorar si realmente lo más importante para nosotros es el día del Señor porque es un mandato o es el trabajo o si estamos dispuestos a ganar menos con tal de santificar el día del Señor en muchos oficios hoy se paga el doble que el resto de los días porque es un día festivo con lo cual estarían muchos dispuestos a ganar la mitad para no trabajar el día del Señor o el Señor comprende mi situación y hoy que gano el doble ¿qué le vamos a hacer? a ese espíritu de sacrificio nos referimos cuando hablamos de estas cosas el verdadero creyente es fiel a Dios le cueste lo que le cueste y siempre cuesta nada es gratis en quinto lugar Dios debe ser escuchado según lo que le enseña en su palabra el pueblo de Israel mantuvo sus oídos sordos a la reprensión no escuchaba entre los cinco sentidos que Dios repartió a los hombres en día de la creación Israel y la iglesia no tienen oídos son sordos completamente a veces mudos también son sordomudos pero sordos fijo y las consecuencias como estamos viendo fueron evidentes y desastrosas esta fue su pauta de conducta realmente fue un pueblo sin intención de escuchar nada de la voluntad de Dios el Dios que les había librado de la esclavitud de Egipto y no quisieron escuchar hoy mucha gente dice si yo hubiera vivido en la época del Señor viendo sus milagros vamos vamos yo era creyente si si pues tienes aquí a varios millones de personas entre dos y tres y medio que salieron de Egipto y todos lo vieron con sus ojitos y la mayoría de ellos los de veinte años para arriba perecieron en el desierto y de la mayoría de ellos no se agradó Dios y lo vieron por lo tanto no es lo que nuestros ojos vean sino es como Él aplica su espíritu al corazón de los pecadores para traerlos a la salvación y asegurarse Él de que la fe está en acción en cada uno de nosotros de manera que es nuestra responsabilidad clamar al Señor para que abra nuestros oídos que abra nuestros oídos para que nos haga oidores de su palabra y hacedores de ella para que su espíritu nos instruya en toda verdad por eso es tan vital estar en el día del Señor donde debemos y prestar atención al mensaje de su palabra cuando se predica de forma fiel a fin de aprender cuál es la voluntad de Dios porque si hoy tenemos muchas cosas que hacer y no estamos donde debemos de estar no somos instruidos en toda la verdad o si estamos en iglesias impías no somos instruidos en toda la verdad debemos asegurarnos de que estamos en el camino de la verdad debemos asegurarnos de que estamos alejados del error debemos asegurarnos de que estamos en la iglesia que tenemos que estar de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra no de acuerdo a lo que a mí me gusta sino de acuerdo a lo que Dios enseña debemos asegurarnos de que la palabra de Dios está siendo predicada con rigor, es nuestra responsabilidad no actuar como los hombres de Saúl que no le dijeron nada, sino que deberían haberle llamado la atención como hizo Samuel de ahí que definamos con precisión en nuestra confesión de fe, que es lo que queremos, me comentaba antes Mohamed, que en la iglesia que han estado visitando, una de las uno de los contactos que tenían es una iglesia, y le preguntó a un hombre, y esta iglesia que denominación tiene, entonces ese hombre fue a preguntar a alguien, el otro alguien se molestó y vino para decirle esta iglesia es evangélica bueno, bueno, con este dato ya sabemos exactamente todo lo que necesitamos saber, muchos creen que eso es suficiente es decir, tú que eres, yo soy un ser humano encantado, aquí otro ser humano también, vale, seguimos como estábamos o sea, decir iglesia evangélica y decir nada, es exactamente lo mismo, hay que definir, y para eso nuestros antepasados y maestros nos enseñaron también que tenemos que tener una confesión de fe, que es la que define qué es lo que nosotros creemos que dice la Biblia nosotros somos bíblicos, ya, ya para bíblico Satanás que la usa mucho mejor que ninguno de nosotros pero eso no quiere decir nada, simplemente que Satanás es un buen teólogo, así que cuidado con no definir tenemos que definir, y que es lo que nosotros definimos Machen hizo esta observación en su tiempo respecto a la confesión de fe los credos históricos excluían el error tenían el propósito de excluir el error tenían el propósito de expresar la enseñanza bíblica en claro contraste con lo que se oponía a la enseñanza bíblica con el objeto de preservar la pureza de la iglesia había que definir lo que era erróneo había que definir las doctrinas había que definir esto es lo que tenemos en la confesión de fe y sigue diciendo por el contrario las declaraciones modernas incluyen el error están concebidas para dar lugar en la iglesia a cuantas más personas y tipos de pensamiento como sea posible solamente tenemos que abrir la confesión de fe y decir con que tú creas que Dios es Dios ya eres cristiano pues claro eso lo creen también Satanás y todos sus ecuaces todos los que vengan a la iglesia porque Satanás sabe quién es Dios con que tengas fe ya es suficiente vale pues los demonios también tienen fe y tiemblan ya pueden venir a la iglesia tenemos que definir exactamente de qué estamos hablando el pueblo israel en qué situación estaba sin definir nada habían sido los receptores de todos los estatutos mandamientos y ordenanzas de Dios y los tenían completamente aparte no ni los miraban con lo cual seguían el deseo de su corazón y así estaban completamente perdidos de manera que no nos extraña que acabasen vencidos ultrajados profanados deshonrados y humillados en esta batalla ¿a qué conclusión podemos llegar? pues que esta trágica muerte de Saúl la de sus hijos y la de sus hombres la deshonra que esto supuso respecto a que Saúl fue decapitado a que colgaron a Saúl y a sus hijos en aquel muro debe llamar nuestra atención de cómo queda el nombre de Dios cuando personas impías entran a formar parte de la iglesia o lo que es lo mismo cuando quienes dirigen a la iglesia son impíos y es que el culto cambia completamente es un culto profano no es un culto de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra es un culto profano es un culto falso debemos velar por tanto por la iglesia debemos velar por la pureza de la doctrina y debemos velar porque los que se suman a la iglesia tengan el espíritu de Dios por eso en nuestros estatutos ponemos tanto énfasis en quiénes son los que van a entrar a la iglesia y cuáles son los condicionantes que les ponemos para asegurarnos de que los que entran a la iglesia son realmente creyentes que tienen pecados pero que son realmente creyentes que tienen el temor del Señor en sus corazones que buscan con arrepentimiento sincero ponerse en sintonía con Dios que buscan el bien del pueblo de Dios que buscan honrar su nombre que buscan el estar en sintonía con su creador porque si a la iglesia se suman gente impía pues tenemos al Israel impío así que nosotros como miembros de la iglesia tenemos que asegurarnos de los que se vayan incorporando sean hombres y mujeres que han entendido realmente el evangelio y son temerosos de Dios y por supuesto debemos asegurarnos de que aquellos que nos dirigen en la predicación sean hombres que han sido llamados por Dios que nos expongan con fidelidad su palabra que sean íntegros a la hora de transmitir el mensaje del evangelio que no se dejen llevar de aquí para allá por todo viento de doctrina según la moda del momento en el que nos ha tocado vivir porque ya me contaréis por qué razón hace cinco siglos la iglesia adoraba una parte de la iglesia adoraba como nosotros hoy han pasado cinco siglos la adoración sigue siendo la misma y porque hay otras iglesias por ejemplo la que yo nací que cuando vuelvo no sé si estoy en la iglesia donde nací o en Marte más bien creo que estoy en Marte por lo que allí hay pero yo no recuerdo nada de todo lo que allí se hace que tuviera algo que ver mínimamente con la iglesia de donde yo nací de manera que si la adoración cambia lo primero que debe saltar a nuestra mente es qué verdad es aquella que cambia con el paso del tiempo por ejemplo si le vamos a a un si vamos a saqueo que era cobrador de impuestos y nos dice que tres más ocho son once hoy tres más ocho cuánto es saqueo deberían ser once también entonces si algo es una verdad es verdad durante todo el tiempo pero si algo es mentira cambia con el paso del tiempo y fijaos que esto ocurre con la adoración por qué la adoración cambia con el paso del tiempo por qué hace 20 años había algunas iglesias que eran más o menos normales y ahora son completamente anormales por qué no se guarda la adoración y reverencia y solemnidad que la iglesia del señor ha guardado siempre por qué no por qué ahora el 90% de las iglesias están completamente desbocadas entonces quien llevaba razón las iglesias de hace 30 50 500 años o las iglesias de ahora por cierto las que ahora son así solamente hace falta que cambie la moda social para que dentro de 20 años sean completamente de otra manera entonces a quién están adorando a quién están adorando cuando el culto de adoración cambia dependiendo de la moda social del mundo en el que estamos inmersos debemos por tanto cuidar lo que Dios dice en su palabra debemos atender con oídos abiertos a lo que Dios dice en su palabra y debemos exigir a nuestra iglesia y a nuestros pastores que podamos andar de acuerdo a su palabra para no caer en la situación de deshonra y humillación que halló Saúl y sus hijos y de deshonra y humillación que supuso para el Dios de Israel esta muerte vergonzosa de Saúl y de todo su ejército vamos a terminar la oración